Cocinando con Mickey es patrocinado por La Furia, con el verdadero sabor de México. Lau Real Estate, porque hacemos la diferencia en Real Estate. Sandy o Bando Profesional Cosmetic. Salón de belleza y barbería Mari, para verte y sentirte bien. Supermercado La Reina, donde la variedad y el precio van de la mano. Mark Apple Gate, tu mejor opción en casos de accidentes. Chihuahua Auto Repair, con la confiabilidad y la rapidez que tú mereces. Hola mi gente, para quien no me conoce, mi nombre es Mickey Mendoza. Y así les doy la más cordial bienvenida a otro episodio de Cocinando con Mickey, ahora por Telemundo Indie, Canal 19. Mi invitado de hoy es un actor de cine y presentador de televisión. Con mucha trayectoria en el medio artístico. Él se graduó de economista en la Universidad del Valle en Colombia. Y de igual manera se formó en la Universidad de Siena en Italia. Él se ha desempeñado como productor, presentador, director artístico. Y tiene un amplio liderazgo y experiencia internacional. Lo cual lo ha llevado a convertirse por más de 8 años en gerente internacional de marketing. Y marca de la firma Caretas Maquillaje Profesional. Hoy vive entre Miami, Bogotá y Los Ángeles. Dejando muy en alto el nombre de su natal, Colombia. Vamos a darle un fuerte aplauso a Leonardo Laurenti. ¡Bienvenido, Leo! ¿Cómo estás? ¡Bienvenido, Leo! ¡Bienvenido aquí a todos! ¡Bienvenido a todos! ¡Bienvenido a todos conmigo! ¿Y cómo has estado? ¡Estoy fascinado! Estoy fascinado. No solamente por estar en tu cocina preparando, vamos a preparar un espectacular. Sino por estar por primera vez en Indián. En Indiánápolis para mí es un acto activado. Estoy justo y estoy muy contento. Yo también feliz de tenerte aquí. Y bueno, el día de hoy, Leo nos va a sorprender con una de sus recetas favoritas. Me refiero a una pasta a... La putanesca. ¡Aplausos para la pasta putanesca! Bueno, los Nick Lovers, a continuación, Leonardo les va a dejar saber a todos ustedes cuáles son esos ingredientes que ustedes van a necesitar para preparar esta rica y suculenta pasta. Así que nos vemos en un ratito. ¡Claro que sí! Bueno, sigamos con nuestra pasta a la putanesca. Atención a esos ingredientes que les voy a dar. Importantísimo. Cuatro tomates rojos. Dos cucharaditas de postre. Aceitunas negras es muy importante. Dos cucharaditas de aceitunas verdes también. Ese mix, ese da un sabor bien particular. Dos filetes de anchoas. De anchoas es un poco saladita, entonces la salsa va a quedar un poquitico fuertecita. Entonces no debemos agregarle tanta sal al final. Ajo que no puede faltar. Dos cucharaditas postre de alcaparras, que eso le da un sabor bastante exótico. Una cucharadita de aceite de oliva o extra virgen de oliva. Acá tenemos las dos versiones de esta virgen, no le puede faltar a ningún italiano en su cocina. Entonces ese va a ser nuestro ingrediente primordial. Queso parmesano, no puede faltar en espaguetis. Y bueno, perejil, sal, pimienta y lo más importante, mucho amor. Ok, esos son los ingredientes de nuestra salsa para ti. ¡Wow, Leonardo! Tremendos estos ingredientes para preparar esta super pasta putonesca. Bueno, mis iglores, vamos a llevar a cabo la primera pausa. Y ya venimos con muchísimo más de este super episodio con mi presentador y galán de televisión, Leonardo Lorenzi. Ya venimos con mucho más de este Cocinando con Miki. ¡Ahora ya le doy con Cocinando con Miki! ¡Voy con las estrellas! La Furia. Te invita para que vayas a saborear una gran variedad de comida mexicana que solamente allí encontrarás. Llégale y saborea un delicioso guachinango o una mojarra frita. ¿Qué tal un molcajete marinero o uno de carne? Quizás prefieras unos ricos langostinos o unos camarones cucaracha. Tal vez un cóctel de camarones o campechano y muchos platillos más. Puedes acompañarlos con una rica michelada o cerveza de tu preferencia cuando vayas a La Furia. No olvides probar sus famosas hamburguesas mexicanas o sus deliciosas y ricas carnes. Además de una gran variedad de tacos. ¡La Furia! Te espera en el 3712 Lafayette Road en Indianápolis. Abre todos los días desde las 11 de la mañana. O haz tu pedido llamando al 317-426-5734 o 317-828-8475. ¡La Furia! Te prepara exquisitos banquetes y con su lonchera taquizas para cualquier evento. ¡La Furia! Hola, mi nombre es Sandy Obando y pues déjenme contarles que estoy muy emocionada porque ya abrimos nuestra boutique Sandy Obando Profesional Cosmetic y Elvis Nile. Recuerda que en nuestra boutique tendrás maquillaje, peinados, uñas, pericure, manicure. Tenemos de todo un poco, mis chicas, así que están invitadas a que vengan a nuestra boutique Sandy Obando Profesional Cosmetic y Elvis Nile. Y bueno, mis chicas, les quiero presentar esta área. Esta área es donde se van a hacer las uñas acrílicas. Tenemos de diferentes diseños. Miren, aquí ando mis uñas que me realizó mi amiga Elvis Nile. Y recuerden también que esta área es para hacer manicure, pericure y bueno, pues ya pueden ir tomando su cita. Vamos a poner toda la información aquí abajo donde pueden localizarnos y hacer sus citas porque aquí son bienvenidas todas. Y bueno, mis chicas, aquí estamos en el área del pericure donde puedes hacerte tus uñas en los pies, que es consentirte de esos pies, mis chicas, porque recuerden que unos pies bonitos se ve espectacular, divinas en las mujeres. Así que hagan sus citas para que las consentamos aquí en nuestro estudio Sandy Obando Profesional Cosmetic y Elvis Nile. Y bueno, mis quinceañeras, este es el área donde las vamos a peinar, donde tenemos productos para el cabello 100% orgánicos que no dañan su cabello, mis chicas. Así que aprovechen a hacer su cita. Pueden hacer su cita al 317-640-1466 que aquí las vamos a atender de maravilla. Y bueno, aquí se pueden ver cómo se ven con su vestido después del peinado, mis chicas. Así que son bienvenidas. Y bueno, mis chicas, quiero mostrarles un poco de mi trayectoria. Tenemos aquí los certificados 100% del Estado de Indiana, que gracias a Dios contamos profesionalmente con el servicio del Estado de Indiana. Ya tenemos todo al 100% para atenderlas con profesionalidad y con mucho amor, mis chicas. Yo aquí las espero. Hagan sus citas. Que no se van a arrepentir. Y bueno, mis chicas, les voy a mostrar el área de espera para que se sientan cómodas. Y bueno, aquí se pueden sentar y disfrutar una tacita de café que les vamos a servir en nuestro salón. Salud, llevando profesional cosmetic con la mejor atención. ¡Salud! Y bueno, mi gente hermosa de Indiana, a mí me encanta apoyar a las pequeñas empresas. Y aquí tenemos a nuestra Emma Reina. Ella hace decoraciones para quinceañera, para bodas, para bautismo. Así que la pueden contratar. Aquí está su número de teléfono. Lo vamos a poner también en la parte de abajo para contrataciones. Puedes llamarla y también para que hagan sus citas, porque ella te da un servicio muy profesional y 100% recomendada. Y bueno, este es el área de nuestra amiga emprendedora, Elvis Nile. Ella te ofrece una gran variedad de acrílicos para uñas. Ella vende por mayoreo, también vende por melodeado. Así que puedes buscarla en sus redes sociales como Elvis Nile. Y también puedes venir a nuestra estética, Sandy o Bando Profesional Cosmetic, donde encontrarás los productos para uñas, para todas esas mujeres que emprenden en uñas, en pericure, manicure. Y bueno, pues aquí tienes todo para que hagas tu trabajo excelente. 100% recomendado el producto de mi amiga Elvis Nile. Y bueno, este es lo más especial que vendemos en este salón. Para todas esas chavas que están perdiendo su cabello y que no saben qué hacer. Bueno, aquí tienen la solución. Es un producto 100% natural. Es orgánico, hecho en hierbas. Para todas esas personas que se les cae el cabello. Este es un producto 100% natural, mis chavas, de puras raíces. Si ven, aquí les voy a mostrar. Y trae las raíces para que fermente más el producto. Así que en Sandy o Bando Profesional Cosmetic puedes encontrar esa solución a tu problema de la caída del cabello. Y me puedes encontrar en las redes sociales. Facebook como Sandy o Bando Profesional Cosmetic. Instagram como Aby Profesional Cosmetic. Y mi WhatsApp, que no se me puede olvidar, es 317-640-1466. Así, mis chicas, que te esperamos. Y bueno, mis chicas, nos vemos en el próximo segmento por Telemundo Indie. Telemundo Indie. Telemundo Indie. Telemundo Indie. Bueno, mis chicas, aquí nos encontramos aquí ya de regreso en este episodio de Cociando con Miki. Hoy, como invitado espectacular, me refiero a Leonardo Laurenti. Bueno, vamos a comenzar. ¡En acción! para hacer esta rica para bueno lo importante en la salsa porque la salsa tiene que ser en el italiano con regal para comprar muy particular y es que se muera martísimo en la salsa tiene que ser juego lento no puede ser la carrera pero vamos muy en serio de la salsa de los tomates yo voy a empezar ayudarme tú con los ojos ok ok vamos a primero vamos a pelar los tomates y después los vamos a rayar vamos a rayar lo bueno yo estoy picando estos años para leonardo me gustaría saber un poquito leo acerca de que nos digas quién es leonardo laurenti quién eres tú bueno el dar de la orient y es un personaje es un personaje que todo lo hace con amor y ha volteado por el mundo entero ha pasado de todo la única profesión que me falta por hacer ese stripper eso no lo he hecho todavía porque lo ha hecho de todo hecho de todo mi vida entonces si es de actuación presentación de televisión películas cortometrajes hemos hecho también eventos internacionales estado al frente de grandes multinacionales de cosméticos en fin de cosas entonces me consideras un personaje más que otra cosa me contó un pajarito por ahí que ha trabajado con tres marcas internacionales de mucho renombre tengo entendido que tú viviste en un tiempo en italia es más tu papá es de descendencia italiana correcto si mi papá es italiano mi mamá es colombiana como esa combinación rollo es una conversión explosiva en la paliza que te daban en la casa porque los italianos hablan con las manos hablamos mucho con él me muevo mucho entonces mi mamá es paisa mi mamá es de manizales entonces ella no no soportaba que yo hablara en italiano y para ella yo era yo era colombiano y para mi papá era italiano entonces fue una una combinación bien particular muy bonita pásame por favor el tomate otro tomate otro vas tiene que mucho tomate ok la idea que sean como unos 4 ok para que para que se le dé un sabor espectacular esto luego lo vamos a colocar a que a sofreír si se corta en trocitos la misma vez hubiesen comprado mejor el que viene ya pelado pero te quedamos por a trabajar así me gusta cocinar a mí como se dices a nosotros artica todo a la antigua la antigua pero es verdad que tengo entendido que tú tienes un récord guinness cuéntale a los mickey lovers acerca de ese récord guinness en qué país se dio y de qué se trató bueno es una cosa lindísima de las locuras que he hecho fíjate que un día me levanté y dije yo quiero hacer algo grande lo más grande del mundo pero qué hago que me invento siempre estoy inventando cosas cuando dije bueno y viví un pesebre pequeñito y dije bueno esto es algo de dios que me dijo que hicieran pesebre entonces en méxico se llama el nacimiento más grande del mundo no se llama pesebre entonces empecé con la idea de hacer el pesebre más grande del mundo lo hice en méxico en el 2012 en el mismo año que me dieron la estrella en hollywood es más esta camisa me la puse especialmente para ti porque hoy estoy en celebrando también ese ese premio que me dieron en hollywood y bueno ganamos ganamos el guinness récord del mundo bueno déjame decirte algo leonardo en mi equipo y de mi equipo de producción y yo te tenemos una sorpresa preparada especialmente para ti y espero que sea de tu agrado así que en este momento te invito a que mires a cámara 2 para que veas este importante mensaje o por dios bueno esto es para leo un gran personaje que lo conozco hace poco pero en realidad es una de las pocas personas que a uno le da como no sé cómo estar con él porque él le produce a uno una que no hay que tener no puede puede tener confianza en uno mismo y él siempre nunca es negativo él siempre es positivo y eso es lo que me ha llegado en poco tiempo perdón que lo conozco en verdad que es una gran persona leo gracias por estar aquí apoyando a mi hija gracias por todo y eres una linda persona y deseo que te vaya muy bien en todo lo que emprendes hola este mensaje es para leo a leo eres una persona maravillosa en lo poco que he visto siempre tratas de ayudar a los demás tienen muchos planes para indianápolis y te vamos a apoyar en lo que sea para que tú apoyes a la juventud hispana para dándole clases de actuación de dicción de todo lo que tú nos quieras ayudar aquí te vamos a ayudar y este pues muchas gracias por venir y yo creo que vamos a ser un buen equipo y este me siento muy afortunada de conocerte y pues en poquito tiempo te ha llegado a apreciar mucho dios te bendiga y vamos a seguir adelante rumbo al éxito maría láser reactó leonardo es una gran persona desde que llegó ha entregado todo por esta producción ha sido como un ángel para nosotros nos ha ayudado bastante en lo personal yo no sé qué haría sin él la verdad que ha ayudado muchísimo él está aquí al cien por ciento como actor y también al cien por ciento ayudando en producción hemos compartido juntos mucho mucho tiempo desde que él llegó no nos hemos despegado casi siempre estamos juntos tratando de organizar todo lo que es de todo todo lo que es de producción para que esto sea posible bueno un saludo para mi amigo leo y un besote este videíto especialmente para leo leonardo eres una persona súper súper especial con un carisma que te da buena energía buena fibra luego te deseo lo mejor lo mejor lo bueno pues espero que sigamos trabajando juntos eres una linda persona nunca cambies que eso lo que te hace ser diferente mi leo en el poco tiempo que te he conocido eres una súper persona para mí este te mando muchos besitos y siguen adelante ah 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 bueno leo cuéntame qué te pareció especialmente para ti me como vi me como vi no estaba actuando no estaba actuando qué lindo dejar huella yo siempre digo que donde tú llegues tienes que dar una huella bonita una huella bonita y pienso que lo estoy logrando acá en indianápolis y lo que decía en el vídeo muy cierto tengo planes para indianápolis vamos a hacer unos talleres de presentación de televisión porque sea que no los dan y para que tengan que viajar a miami o al nueva york sino directamente acá tengo la trayectoria tengo la experiencia y puedo formarlo y me encanta enseñar porque cuando tú enseñas continúas aprender sigues aprendiendo yo estaré de primero en una historia bueno vamos a llevar a cabo otra pausa y ya regresamos con muchísimo más de este gran episodio de cocinando con mickey ahora por telemundo indi ya regresamos mi gente si se encuentran en la búsqueda de un taller mecánico los invito a que visiten a mis amigos de chihuahua auto repair ellos se encuentran localizados sobre la 40 90 en la la falla road en el west de indianápolis son un grupo de profesionales encargados en brindar el servicio de mantenimiento y reparación en la mayoría de los componentes de tu vehículo cambio de amortiguadores baterías frenos servicio de alineación cambio de aceite reparación de aire acondicionado y muchísimo más contáctalo su número de teléfono es el 317-608-7808 chihuahua auto repair con la rapidez y la confiabilidad que mereces y los caballeros también necesitan verse bien a través de tratamientos para el cuidado del cabello barba y bigote maris salón de belleza y barbería es un espacio unisex que ofrece varios servicios estéticos tales como corte de cabello corte y delineado de barba exfoliación tratamientos faciales y mucho más una de las razones por las cuales los clientes siguen viniendo regularmente es por el excelente servicio que ofrecen a su clientela creando un ambiente en donde todos se sienten bienvenidos comunícate con ellos al 317-755-1430 salón de belleza y barbería mari para verte y sentirte bien bueno miquilora aquí nos encontramos de regreso en el segmento más esperado por todos ustedes me refiero al segmento de jenny lao la rieltor de los hispanos ¿Cómo estás jenny? Muy bien gracias, gracias otra vez por invitarme y estar aquí para poder darles a nuestra, a tus clientes de verdad la información que necesitan para poder comprarse su casa que es el sueño que todos están buscando el sueño que todos queremos el día de hoy vamos a estar conversando acerca de los nuevos loans o de los nuevos préstamos que está dando el gobierno ¿Estoy en lo correcto? Sí, son préstamos que están dando para ayudar a aquellos que no tienen el dinero que no tienen el dinero para colocar un down payment un enganche o un down payment y a veces para también hacer el down payment y los costos de cierre Ok, ¿quiénes califican para este programa? Bueno, todos los que tienen seguro social califican, tenemos que tener un crédito que sea, a veces piden 640, a veces piden 680 todo depende del lender hay varios programas para dar ayuda al gobierno, siempre con seguro social Ok Es importante, hay lenders que dan con 640, hay lenders que dan con 680 depende de lo que tengan ustedes, es lo que vamos a ponerlo en diferentes lenders porque a veces la ayuda es la misma, pero cada lender tiene su restricción por eso es que nosotros trabajamos con muchos lenders para poder ayudarlos y saber dónde los situamos Y a la hora de comprar tu casa, ya sabes a quién llamar Jenny de Lau Real Estate Claro que sí, porque hacemos la diferencia en Real Estate La Reina Supermercado y Carnicería, ubicado sobre las 71 y 25 en la Georgetown Road en el Northwest Indianapolis, cuenta con los mejores productos y servicios de un auténtico supermercado latino Tienen servicio de carnicería en donde encontrarán los mejores cortes de carnes tradicionales de la comida latina Además, ofrecen envío de dinero y la tienda solo te cobrará una pequeña comisión por el servicio Así que no lo pienses más y visita a mis amigos de La Reina Supermercado y Carnicería donde la calidad y el precio van de la mano ¿Has sufrido algún accidente? Soy licenciado de Mark Applegate, abogado Tengo 30 años sirviendo a la comunidad latina en Indianapolis No me pagas nada hasta haber ganado su caso Consulta gratis Llámame a 317-441-3012 Bueno Leo, mientras eso se está cocinando ahí Vamos ahorita a esperar a que la pasta ya esté lista para colocar arriba la salsita putas Y eso va a quedar de rechupete mi gente Ahora te voy a invitar a la parte que más me gusta de Cocinando con Miki ¿Cuál es? Te refiero a este segmento que se llama Cazar, Matar o One Time Only ¿Estás listo? Oh my God Primera pregunta para Leonardo Laurenti En este Cazar, Matar o One Time Only Si tuvieras que escoger entre estos 3 platillos típicos de tu natal Colombia ¿Con cuál te cazas? ¿A cuál matas? ¿Y con cuál pasarías solo una noche? Número 1, Ajiaco Número 2, Bandeja Paisa Y número 3, Sancochos Colombianos Oh, por Dios ¿O cuál te cazas? Me caso con la bandeja paisa, eso sí, sin lugar a dudas Mataría a Ajiaco ¿Por qué? Porque no tiene tanto show, le digo yo, como una bandeja paisa Claro, que tiene de todo La bandeja paisa tiene de todo, entonces por eso decido matar a Ajiaco ¿Y para tener un anuncio con? Con Sancochos Claro que sí Un aplauso Bueno, perfecto, este ha sido el Cazar, Matar o One Time Only Aquí con Leonardo en este Bueno, Mickey Lover, ya nos encontramos aquí de regreso en este super episodio de Cocinando con Mickey Hoy con mi amigo Leonardo Y bueno, finalmente ya tenemos el producto final, Leo, ¿verdad que sí? La pasta a la putanesca Como dice el comercio en Italia, hacen este gesto Que es delicioso ¿Así? Ah, bueno, vamos a ver Yo creo que tú lo hagas ahorita Vamos a ver, vamos a probar aquí con mi permiso de killovers ¿Ha probado o no ha probado? Delicioso Y me encanta el toque de los La decoración De las olivas Dale el toquecito Es una receta fácil de hacer La puedes hacer en casa Es rápida, es económica Y quedas tú como un príncipe Verdad que sí Y arriba la acompañan con su reflexivo Que es el perfezano que le hace un toque único Bueno, Leo, lo que te quiero dejar saber Es que primero darte las gracias por haber participado conmigo En este Cocinando con Miki Dándole conocer a mi killovers un poquito más Acerca de tu historia personal Quiero que sepas que para mí fue un honor Tenerte a ti Porque representa lo que somos los latinos Los que venimos a hacer este país Que hacen las cosas bien Y de la manera correcta Y resaltarnos con nuestro trabajo Nuestro esfuerzo Y nuestra dedicación Así que el día de hoy Te hago miembro oficial De mi comunidad De mi killovers Te regalo Esa casa Oh por Dios Oh por Dios Y espero que bueno Que sigamos haciendo muchas y más cosas juntos Claro que sí Bueno, te dejo las cámaras Para que te despides De mi bella comunidad De Indianapolis ¿Cómo te pueden conseguir A través de la cuenta del Instagram De tu revista? Claro que sí Revista Rey al Piso Tendencias En internet me encuentran también Como Leonardo Laurenti En Facebook y demás Solamente somos tres en el mundo Tres Leonardo Laurenti ¿En serio? Una en Italia acá Y otra en Argentina Es muy fácil Quiero decirles que Les mando un mensaje de amor A todas las personas Porque hagan lo que hagan Háganlo con amor Bien sea Lo que ustedes realicen Su profesión Su pareja Sus hermanos Su familia Sus padres Todo lo hacen con amor Si ustedes llevan amor en su corazón Todo les brilla La fortuna llega El dinero llega Lo importante es hacer las cosas con amor Bueno Muchísimas gracias por su sintonía Y nos vemos en un próximo episodio De Cocinando con Miki Por Telemundo Miki Nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!